El texto por sí mismo tiene una rítmica, cuando lanzamos frases, cuando dejamos escritos, vienen como con una carga musical implícita, y este me llegó de manera rara, espero comprensión ahí no es algo que lo voy a tocar, bueno lo voy a tocar por primera vez, y no lo he armado, lo tengo en la cabeza, melógicamente, pero no, no, no está armado, a ver, vamos a ver. Con plata, monedas y serpentinas, Te pintará multicolores tejidos, celebrando fiesta de mispera, el ritmo de sucumbe, bandas y camaretas, Con piedra, con manche construirán tu plaza, miles de tonos de valleta, se inclinarán a su paso y al comenzar, Canastas de paja prepararán tu altar, las procesiones se están concluyendo, Las mostacillas refulgen con lanza, inaugurada por el rocío, la retreta está por comenzar. ¡Qué buena letra!